Ay mami, ya llegaron los dementes del perreo Educando a la competencia Los dementes del perreo Simplemente, talento de DJ Cuerpo, DJ Dementes del perreo, colectivo Cuerpo, DJ Baila, negra de trasero, grande baila Baila, cosa alegrita, sabrosa Baila, negra de trasero, grande baila Baila, cosa alegrita, sabrosa Baila, negra de trasero, grande baila Baila, cosa alegrita, sabrosa Baila, negra de trasero, grande baila Baila, cosa alegrita, sabrosa Eduardo, DJ Alborichina Baila, negra de trasero, grande baila 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 ¡Uy, tú y tú! ¡Uy, tú y tú! ¡Uy, tú! Producción es estar bien. Me vuelga mas aquella prenda Hay que va lo mero chulo Pecha al inquieto ¡Suscríbete al canal!